Ahí, pues como ya mencionó el señor presidente, iniciaremos desde la reunión del Gabinete de Seguridad, la conferencia de prensa y después nos trasladaremos con el señor presidente a la Torre de Control para ver el aterrizaje de aviones de manera consecutiva en la pista central y en la pista norte, que son las pistas de 4.5 kilómetros de largo, van a aterrizar los aviones y posteriormente nos iremos ya a lo que será la entrega y recepción y puesta en operación. Va a desarrollarse en la parte central del aeropuerto, donde ya han salido algunas fotos, donde tenemos un gran calendario, una piedra del sol, calendario azteca, ahí se hizo el dispositivo para esta actividad. Tenemos considerados mil 400 invitados en esa área, están invitados pues el Gabinete, el Gabinete de la República, los gobernadores de los estados, miembros de las secretarías de Estado que conforman el gobierno de la República. Tenemos también invitados empresarios, los pobladores, los líderes de las organizaciones que están o que tienen su asentamiento en los municipios que están cercanos ahí, van a tener su espacio para que presencien también esta actividad importante, que ellos participaron mucho, porque fueron quienes nos permitieron el adquirir toda la parte de terrenos que se proyectó y pues una serie de actividades que también estuvieron apoyando para lograrlas desarrollar. Tenemos también algunos invitados, algunas escuelas, tenemos niños que van a participar, van de toda la República, niños conforman organizaciones musicales que estarán presentes en diferentes partes de la terminal.